Buenos días mis queridos amigos, basta ya de que la libertad de expresión te dé el derecho de desprestigiar, desmoralizar a alguien, basta ya, hasta cuando nosotros, el pueblo, nos vamos a dejar meter el dedo en el culo, está bueno ya, está bueno ya, voy a poner la noticia. Bueno, ahora vamos a hablar del fosfato de cloroquina, que es ese medicamento que según el presidente Trump es milagroso contra el coronavirus, algo que hizo que sus allegados médicos abrieran los ojos enormes porque... Yo vi la noticia y ningún médico puso los ojos enormes porque él habló simplemente algo que los médicos mismos habían tratado la posibilidad de que eso funcionara. No se suponía que se dijera y mucho menos en ese contexto, ¿por qué? Porque se tenía que pasar a lo que ya está pasando, personas que se han automedicado. Entonces vamos a suspender todos los comerciales de medicamentos para que las personas no se automediquen, eso que usted está diciendo es algo estúpido señora. Con ese medicamento, algunas han muerto, otras han estado al borde de la muerte, porque es un tipo de medicamento que número uno no está aprobado todavía. Usted es una falta de respeto asquerosa. El fosfato de cloroquina es uno de los ingredientes importantes que está aprobado en el medicamento para tratar la cura sobre la malaria y ha salvado muchas vidas. Lo que no es correcto es que la gente coja el fosfato de cloroquina de piscina industrial y se tome por cantidades exageradas. Es algo estúpido. No se sabe su efectividad, ¿por qué? Porque puede tener efectos secundarios dependiendo del cuadro de la persona y como les dije ya, porque no saben qué cantidad tomar ni cuántos días. Si mira bien las etiquetas de todos los medicamentos que se compran en la farmacia, todos tienen contraindicaciones y todos pueden tener efectos secundarios. Por eso las personas tienen que hacer los tratamientos en los hospitales, no libremente. Señora. Vamos con el informe de Gabriela Vélez. La desesperación por encontrar una cura contra el coronavirus está enviando a personas al hospital o quitándoles la vida. Un hombre de Arizona murió luego de... Miren la manipulación. Están hablando de que hay gente que está muriendo por tomar el sulfato de cloroquina dicho por el presidente. Hablan de un solo caso de una persona muerta y su esposa, que fueron los que tomaron, sulfato de cloroquina de piscina industrial, no la medicina. Pero aún así todas las medicinas son por prescripciones. Tomar fosfato de cloroquina porque creyó que lo protegería del coronavirus. Su esposa también ingirió la sustancia y ahora está en el hospital Banner Health de Arizona recuperándose. Por temor, la pareja tomó una dosis extremadamente alta. No fue medicina. Aquí vemos el tal doctor donde explica, a pesar que trataron de cortarlo, explica que no fue medicina lo que tomaron. Lo que la pareja consumió fue un aditivo generalmente usado en acuarios para limpieza de peceras que contenía cloroquina, el ingrediente que Trump había mencionado en una rueda de prensa como uno de los tratamientos contra el COVID-19. La idea, dice la mujer, les nació después de ver los comentarios de Trump sobre posibles tratamientos contra el COVID-19. El presidente había dicho que la cloroquina en pastillas, generalmente usado para la malaria y el lupus, podría funcionar contra el coronavirus. Incluso el gobernador de New York había anunciado que esta semana trabajarían con ese fármaco en ensayos clínicos para ver si era efectivo contra el coronavirus, aunque insistió que no habían garantías. Nos alarma mucho que la gente empiece a pensar que estos químicos pueden ser la cura para esto y que había más muertes por tan poca información. Lo cierto es que el medicamento está comenzando a escasear en las farmacias, afectando a quienes más lo necesitan, pacientes con lupus o artritis, por lo que es recomendable seguir las recomendaciones de los médicos. No tomen medicinas cuando no están en el hospital. Chances son que van a hacerse más daño o incluso morir si toman cosas así. Recordemos que todos queremos tener esa esperanza de que haya una cura rápida y que sea eficaz, pero por supuesto hay que esperar. Recordemos que este medicamento y el estudio que se hizo al respecto solamente contaba con 26 personas, que es una muestra muy pequeña. Mire señora, no diga las cosas que no son. Ese medicamento no lo aprobaron solamente con 28 personas. Llevan muchos años tratando a personas con malaria, con artritis y lo siguen usando actualmente. Es un medicamento probado que quieren ver si puede resolver el problema del virus. Satrón habló de una posibilidad que los médicos habían usado con efectividad en otras enfermedades y que iban a tratarlo de hacer para ver si podíamos controlar qué hay de malo en eso. ¿Por qué esta mujer habla de esa forma al principio? Basta ya, ya, basta ya. Estoy hasta lo último ya con toda esta mierda ya. Son una plaga de mierda la mayoría de estos reporteros y presentadores. Dan asco. Nos vemos.